Fue pionera en el estado e incluso en Bilbao. Algunos otros barrios dicen que fuimos coetáneos o al pique habitual entre barrios, pero fue pionera y eran tiempos difíciles. Una historia conocida es la de la alcaldesa Pilar Careaga, que esta asociación consiguió que dimitiese o que la dimitiesen en los tiempos duros del franquismo. Entre los logros más importantes, primero por antigüedad, las escuelas para el barrio, un plan de urgencias que hizo que el barrio tuviese escuelas para todos sus hijos.